¡Ay, pero qué calor hace, macho! ¡Jolín, eres que hace demasiado calor! ¡No hay que aguante! ¡Ay, de verdad! ¡Trolero! ¡Ay, madre mía! ¡Trolero! ¡Madre mía! ¡Ay, el trollero hace muchísimo calor! ¡No aguanto más! ¡Encima la tortuga me ha quitado el sitio! ¿Cómo es que la tortuga te ha quitado el sitio? Sí, yo quería mojarme y no puedo. ¿Por qué? ¡Hay una tortuga ahí! ¡Sí, me ha quitado el sitio! ¡No me lo puedo creer, hay una! ¡Trolero, tenemos un río aquí al lado! ¡Igual podríamos... Podríamos meternos un poco en el agua y refrescarnos, ¿no crees? Sí, 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 sí. ¡Tenemos que ir rápido, qué calor! ¡Rápido, trollero! ¡Me sudan estas zonas que no sabía que sudaban! ¡Ay, yo tampoco sabía que las cejas podían sudar! ¡Sí, las cejas, las cejas! ¡Patos! ¡Ay, trollero! El agua está muy caliente, la verdad. Está hirviendo, salen burbujas. El agua está calentísima, pero este salmón lo veo bastante feliz. Sí, pues dale un rato que se cuece, ya verás. Vamos a tener salmón asado en un momento. Oye, trollero, creo que nos vendría genial tener cerca un, no sé, algo como un parque acuático para refrescarnos. Sería perfecto. Sería perfecto. ¿Y qué te parece si tú y yo lo construimos? A ver quién es el mejor parque acuático de la historia. Oh, vale. Voy a ganarte seguro. No, te voy a ganar yo, ya verás. Parque acuático de Hardy. Aquí es donde tenemos que construir nuestro parque acuático. Va a ser súper guay. Ya veréis, va a ser chulísimo. Va a ser el mejor parque acuático que habéis visto en vuestra vida. Así que vamos a comenzar con lo primero y es una pedazo de subida. Vamos a ver. Necesitamos el siguiente comando. Lo pegamos y ¡pum! Tenemos este pedazo de túnel hacia arriba. Haremos aquí una puertecita. Vamos a ver. Una puerta de hierro con un botón. Además, fíjate. Bueno, un botón no. Vamos a colocar una placa de presión. Ahí está. Y entraremos. Y aquí después vamos a hacer una cosa súper épica. Estad atentos porque va a ser increíble. Os voy a dar una pequeña pista. Y es que esto va a tener... A ver, tiene que ser justo en el medio. Esto va a ser algo así. Y más o menos algo así. ¿Vale? Luego lo cambiaré y lo haré bien. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de lo que puede ser. Y ahora vamos hacia arriba. Estamos tan altos que prácticamente podríamos ver lo que está yendo troleado al otro lado. Pero bueno, por suerte no lo vemos. Venga, vamos a empezar. Y lo primero de todo. Hombre, pues estando en un sitio así vamos a hacer una cosa. Y es una zona de aterrizaje para lo de luego. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y aquí lo tenemos. Bueno, más o menos, ¿no? Yo creo que así es suficiente. Y ahora haremos por aquí una cosita súper chula. Vamos a pillar primero un bloque de amatista porque vamos a utilizar este bloque. Que es uno de mis favoritos para hacer la primera caída, ¿no? Por así decirlo. El primer tobogán de nuestro parque acuático. Venga. Uy, espera un momento. Ahí está. Venga, continuamos. Y vamos a hacerlo de tranquis. Vale. Y ahora simplemente deberemos de hacer esto para poder juntar todo. Para hacer un tobogán de agua súper chulo. Y aquí lo tenemos. ¡Qué guay ha quedado! Venga, y colocaremos esto aquí para que el agua llegue hasta ahí. Simplemente deberemos pillar nuestro cubo de agua y hacer tal que así. Fijaros qué bien va a quedar y qué bien se lo voy a pasar. Mira. Luego haremos cosas súper divertidas. Pero bueno, para empezar así está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es un túnel súper chulo. Ya veréis. Va a ser bastante grande. Más o menos algo tal que así. Y para no tener que estar haciéndolo todo a mano. Pues vamos a hacer un comando súper chulo. Que nos va a ayudar para hacer esto mucho más rápido. Y es que obviamente hacerlo a mano es bastante lento y aburrido. Simplemente deberemos hacer barra paste. Y como podréis observar se va copiando solo todo el rato. Bueno, pues el túnel y ya cada vez es más y más grande. Simplemente deberemos repetir esto unas pocas veces más. Yo creo que más o menos hasta aquí. Hasta aquí es más que suficiente. Y vamos a continuar con lo que hay que hacer dentro de este túnel. Vamos a hacer justamente por aquí en medio una separación. Ahí está. Vamos a hacer esto así para que quede más bonito. Perfecto. Y trollero deberá elegir varias veces por dónde ir. Y nosotros simplemente vamos a hacer esto así para que no pueda ir por otro lado. Que no sea por donde nosotros elijamos. Ahí está. Entonces en cada una de las cosas que elija va a haber aquí una puerta con valla. Perfecto. Esto tal que... Bueno, vamos a hacerlo de hecho así. ¿Vale? Esto tal que así. Esto lo colocaremos de esta manera para que trollero no pueda salirse. Ahí está. Perfecto. Tiki, 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 tiki. Y esto también por aquí. Perfecto. Entonces aquí pondremos una puerta con valla y otra puerta con valla. Y aquí colocaremos una puerta con valla y otra puerta con valla. Y es que aquí vamos a utilizar lava y agua falsa. Así es. Lava y necesitamos también agua falsa. Ahí está. Entonces colocaremos lava falsa por aquí y agua falsa por aquí. Entonces trollero dirá, bueno, voy a ir por aquí porque es agua. Y este agua en modo supervivencia ocurre lo siguiente. Como veis, el agua falsa me mata. Pero la lava falsa no me hace daño. Así que perfecto. Haremos esto un par de veces más. Vale, primero de todo he terminado de decorar esta parte para que no quede feo. Y ahora simplemente avanzaremos un poco y colocaremos otra puerta exactamente igual que antes. Decoramos de esta manera tan bien. Perfecto. Y ahora repetimos la jugada, solo que ahora en vez de haber agua falsa y agua verdadera, habrá agua normal y lava normal. Ahí está. Entonces colocamos la puerta aquí, la abrimos y hacemos el pasillo. Vale, colocamos otra puerta de valla por aquí y ahora sí ponemos... Uy, no, esto tiene que ser más aquí. Más para afuera, eso es. Y ahora colocaremos la lava por aquí. Decoramos esto que se me ha olvidado. Y agua verdadera por aquí. Y ahora sí que sí, si entra aquí se quema y si entra por aquí es lo correcto. Así que lo tiene... lo tiene recto. Tampoco es muy complicado. Vale, todo está por aquí bien hecho. Así que continuemos. Y sí, vamos a repetirlo una última vez. Porque claro, así va a quedar mucho, mucho mejor. A ver, esto por aquí así. Perfecto. Y simplemente pondríamos la primera puerta por aquí. Estupendo. Vamos a tapar esto por aquí y esto por aquí. Y la segunda puerta la colocaríamos tal que aquí. Perfecto. Esta vez volveremos a colocar agua falsa. Tal... Uy, he puesto lava falsa. Un momento, un momento. Pondremos agua falsa tal que aquí. Perfecto. Y al otro lado colocaremos lava falsa. Ahí está. Perfecto. Y ya tendríamos la salida. Vamos a hacer otro tobogán. El siguiente tobogán lo vamos a hacer con bloques de diamante. Así que va a quedar súper, súper chulo. Un poco más ancho yo creo. Vale, vamos a hacer primero esto para que luego nos sea mucho, mucho más sencillo. Y vamos a tener que hacer aquí un giro porque si no, fijaros dónde vamos a llegar. Vamos a llegar hasta el final y Trollero va a poder ver lo que estamos construyendo. Así que haremos algo tal que así. Y aquí giraremos de esta manera. Perfecto para poder continuar hacia allá. Y aquí haremos exactamente lo mismo. Vale, más o menos la escalera sería algo tal que así. Y ahora simplemente deberíamos de rellenar esto sin ningún tipo de problemas. Y pondríamos el agua por encima. A ver, un momento que esto es un poco complicado. Ahí está. Vamos a poner agua por encima. Y así Trollero podrá caer súper rápido con un barco probablemente. Aunque hay que tener un poco de cuidado porque ya sabéis, como vaya muy, muy rápido igual se sale de la pista. Y con esto estaría terminado. Fijaros qué bien queda. Vale, ahora simplemente habrá que hacer lo mismo que en el otro lado. Algo tal que así. Pim pam. Pillamos agua. Agua buena, por favor. Y haremos esto tal que así. Y como podéis observar... Uy, me ha quedado un poco feo esto, eh. Voy a tener que arreglarlo porque si no... Es que no está recto esto, eh. Bueno, no pasa nada. Lo arreglo en un momento. Y en principio con esto está más que arreglado. No hace falta más. Aunque aquí por lo visto se ha quedado corto de agua. Ah, mira. Justo se ha arreglado. Era decirlo y está listo. Venga, vamos con lo siguiente. Y es que vamos a hacer otro túnel fantástico. Y como ya tengo eso copiado y pegado, en principio va a ser súper sencillo. Simplemente debemos hacer barra, barra, paste. Nos colocaremos por aquí y haremos barra, barra, paste. Y como podéis observar se ha ido pegando. Pero no os preocupéis porque le vamos a cambiar el color. Ya que, claro, ponerlo otra vez a matista morada no va a quedar muy divertido. Así que no os preocupéis que ahora en cuando terminemos de copiar y pegar y hacer un túnel bastante largo. Le cambiaremos el color. Y ahora simplemente debemos hacer barra, barra, replace. Diamond, barra, baja, block. Y como podéis observar ya está todo de diamante. Vale. Este va a estar bastante chulo. Y es que en principio lo que vamos a hacer va a ser poner esto tal que así. Por este lado también lo vamos a cerrar. Y vamos a hacer, necesito la hacha, la hacha mágica de los comandos. Desde aquí hasta aquí vamos a hacer barra, set, water. Y como podéis observar todo se ha llenado de agua. Esto mola mucho pero creo que lo vamos a hacer un poco más grande. No sé qué os parecerá si hacemos esto tal que así. Bueno, más o menos pillamos de aquí hasta esta parte de aquí. Y, uy, un momento. Claro, no, tengo que hacerlo hasta aquí. Y esto hay que taparlo. Y ahora sí hacemos barra, set, water y todo lleno de agua. Y diréis, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Y es que vamos a poner tiburones. Vamos a poner tiburón. Este yo creo que puede estar guapo, fijaros. Un tiburón, otro tiburón y otro tiburón. Así si Trollero se cae, va a caer con los tiburones. Y aquí vamos a hacer un parkour un poco complicadillo. Y es que vamos a pillar una cosa que a mí me gusta mucho. Y son los barrotes de hierro, fijaros. Va a ser un parkour complicadillo, ¿vale? Va a empezar por aquí. Y aquí va a tener su barrote de hierro. Y va a tener que saltar de barrote en barrote para no caerse a esos... ¿Cómo se llaman? No me sale ahora el nombre de eso. Tiburón, leches. Es que a veces no me salen las palabras. Vale, para evitar que Trollero pueda venir por aquí y no romper la estética del túnel, simplemente pillaremos desde aquí. Un momento, si lo marcas mejor. Desde aquí hasta aquí. Y vamos a hacer barra set barrier. Ahí está. Entonces no podrá pasar por aquí porque hay barreras invisibles que se lo van a... Bueno, que no se lo van a permitir. No le van a permitir pasar por ahí. Y ahora de aquí a aquí. Y hacemos lo mismo. Perfecto. Seguro que Trollero lo va a intentar porque Trollero es una persona muy lista. Pero lo que no vas a ver es que hay barreras. Así que nada, saltamos. Uy. Ya veis que el salto es difícil. Salta. De hecho, igual debería poner más sharks. Ahí está. Uno más. Entonces. De hecho, igual deberíamos ponerle un nombre porque es muy probable que sin nombre de spawnen. Creo que los voy a llamar Juan. Vale, ya tengo una etiqueta que se llama Juan. Y venga, Juan por aquí, Juan por aquí, Juan por aquí y Juan por aquí. Listo. Vale, perfecto. Entonces vamos a continuar con nuestro parkour de barrotes. Aunque bueno, vamos a intentar hacer que no sea tampoco tan complicado porque si no es que Trollero no se lo va a poder pasar. Es que los barrotes son muy complicados. Como podéis observar, son muy difíciles. Así que venga, le regalo un bloque por aquí. Le voy a regalar otro bloque por aquí. Como veis, este salto es ya más fácil. Ahora vamos a ponerle por aquí un saltito bastante interesante. Y es que voy a poner un barco. Sí, sí. Va a tener que saltar al barco. Y ahora vamos a hacer un pequeño parkour de barcos. Atentos. Este por aquí. Ahora otro que va a estar por aquí. Perfecto. Uy, ahí está. Y luego otro que va a estar más o menos por aquí. Y lo que tiene que hacer Trollero es... Está aquí. Entonces... Uy, un momento. Bueno, da igual. Se baja, se sube aquí. Ahora aquí. Y ahora se baja y se sube ahí. Ahí está. Y así va a conseguir que los... Que los... ¿Cómo se llaman? Juan. Que Juan no le ataque. Es que no me sabe el nombre. Juan. Pues ya está. Así va a conseguir que Juan no le ataque. Vendrá hasta aquí. Se bajará. Saltará aquí. Y de aquí a aquí. Perfecto. Y ya desde aquí. Continuamos con el siguiente tobogán. Ahora utilizaremos lana morada para hacer el siguiente túnel. ¿Vale? Y el siguiente túnel va a ser un poquito más... Bueno, túnel no. Quería decir tobogán. Venga. Bajamos por aquí. Y aquí lo mismo. Hay que hacer un giro porque si no vamos a ir muy para allá. Y no queremos eso. Así que hacemos esto por aquí. Y aquí hacemos esto de aquí. Perfecto. Tiki, tiki. Toco, toco. Vale. Esto igual no ha quedado muy allá. Un momento. Disculpen. Vale. Es que aquí quería hacer esto. Vale. Y aquí. Eso es. Ahora sí. Ahora sí me ha salido bien. Venga. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Y con esto y un bizcocho estaríamos terminando esta parte de aquí. Perfecto. Tenemos el tobogán. Vamos a hacer aquí... Bueno, aquí lo normal sería ahora hacer así para que el agua no cayese. ¿Qué pasa? Que lo que vamos a hacer ahora son puertas. Puertas de valla. Las cuales vamos a colocar aquí. Un momento. Primero lo hacemos tal que así. Ahora hacemos esto así. Y ahora esto lo quitamos. ¿Para qué? Estaréis preguntando. Muy sencillo. Simplemente ahora vamos a pillar un cubo de agua. Y vamos a hacer esto tal que así. ¿Vale? El agua va a caer. Perfecto. Y necesitamos una barca. Porque aquí hay que ir en barca. Uy. Un momento. A ver si esto empieza a funcionar. A ver. Eso es. Pues un poco más. Un poco más. Un poco más. Ahí está. Ahora sí que está en todos lados. Entonces caerás aquí con la barca. Tiki, 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 tiki. Pues girarás aquí. Y aquí va a haber una cosa súper guay. Atentos. Mejor pensándolo no vamos a poner esto. Simplemente va a venir por aquí trolero. Y como habéis observado. He colocado aquí otro túnel ¿no? Como ese de ahí ¿vale? Más o menos parecido. Pero vamos a poner esto más o menos así. Me ha faltado un nivelillo. Ahí está. Y trolero vendrá por aquí. Ahora sí, ahora sí. Igual se caerá hacia abajo del todo. Ahora deberemos colocar todo esto lleno de lana. Perfecto. De hecho lo mejor sería lana azul. Un momento. Vamos a cambiarlo. Ahí la tenemos. Tenemos la lana azul. Y os preguntaréis. ¿Pero la lana azul exactamente para qué es? Bueno, ahora lo sabréis. Vamos a poner esto por aquí. Todo lleno de lana. Perfecto. Lana azul por aquí. Lana azul, lana azul, lana azul, lana azul. Ahí está. Estupendo. Y necesitaremos poner todo lleno de agua. Así que venga. Vamos a colocar todo lleno de agua. Ti, 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 ti. Y ya tendríamos todo lleno de agua. Y ahora simplemente necesitaremos cristal azul. Ahí está. Y trolero intentará caer. Pero es posible que caiga en un cristal y se muera. Así que venga. Esto por aquí. Y por aquí otro más. Y aquí otro. Y aquí otro. En principio así ya lo tiene bastante, bastante complicado. Pero bueno. Algo así. Yo creo que también, mira. Creo que puede quedar muy bien. Muy, muy bien. Así que veremos. Cuando trolero quede aquí, vamos a hacer otra salida por aquí. Justamente para allá. Y continuaremos con nuestro parque acuático. En esta salida simplemente deberíamos hacer otro tobogán más. Perfecto. Para que trolero pueda bajar sin ningún problema a la siguiente prueba. La siguiente zona, la siguiente fase. Que va a ser también súper divertida. Ahí está. Perfecto. Seguimos bajando. Y vamos a terminar de hacer nuestro tobogán hacia allá. Y aquí lo tendríamos terminado. Ahí está. Un momento que si no queda esto aquí un poco feo. Y listo. Y ponemos agua por aquí. Ahora vamos a hacer otro túnel más. Y también bastante sencillo. Simplemente deberemos continuar. Ahí vas. Uy. Aquí la he liado un poco. No pasa nada. Hago así y ya está listo. Aquí vamos a poder hacer esto por aquí. Continuamos. Venga un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Aquí vamos a necesitar un poco más de espacio. Yo creo que así está bastante bien. Y es que aquí vamos a rellenar esto todo de agua. ¿Vale? De hecho vamos a quitar esta zona. ¿Vale? Para tener como más espacio para el agua. Y vamos a llenar todo esto de pistones y slime. Para que a trolero le sea muy complicado de pasar. Y va a tener que pasar 100% en una barca. ¿De acuerdo? Así que esto lo cerramos tal que así. Esto también lo vamos a cerrar de esta manera. Perfecto. Y ahora rellenaremos absolutamente todo este hueco de agua. Esto por aquí. Ahora colocamos esto por aquí. Barra set. Uy. Un momento. Barra set. Wall. Barra. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a cerrar esta zona de aquí. En este caso sí que necesitamos cerrar esto así. Porque vamos a tener que poner pistones a los lados. Es decir. Por ejemplo. A ver. Un momento. Vamos a pillar un pistón pegajoso. Un slime. Perfecto. Y ahora os enseño cómo funciona este... Esta movida. ¿Vale? Esto va a ir aquí. Eh... Tiene que estar... Bueno. De hecho tiene que estar aquí. Y esto aquí, por ejemplo. Y ahora este aquí. Y este aquí, por ejemplo. Y este aquí. Y esto aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Ahora deberemos salir a la parte de fuera. Eh... En este caso ya lo tenemos aquí abierto. Debería abrir primero que todo. Todos los huecos por detrás. Para saber exactamente dónde está el pistón. Ahí está. Perfecto. Y haremos aquí atrás una especie de señal de redstone. ¿Vale? Eh... Yo ya sabéis que la redstone la llevo muy difícil. Pero vamos a intentar que me salga bien a la primera. ¿Vale? Vamos a hacer aquí un espacio para poder enseñaros cuál es la idea exactamente. ¿Vale? Y... Eh... Pues nada. Hacemos esto por aquí. Esto por aquí. Y lo unimos. Y ahora aquí va a haber un repetidor de redstone. ¿Vale? Que esto va a ir así. 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 Y así. Perfecto. Y ahora así, así, así. Haremos así. Claro. Tengo que ser un poco rápido. ¿Vale? Un momento. Es que hay que ser rápido. ¿Vale? Hay que hacer así. Y así. ¿Vale? Entonces ahora ponemos esto aquí. Uy. Claro. Aquí ya se estropea esto. Eh... Vale. Hay que ponerlo más lejos. No preocuparse. No preocuparse que no ha salido mal. No ha salido mal. Simplemente... Bueno, sí ha salido mal. Pero simplemente necesitamos hacer esto un poco más grande. ¿Vale? Que esto es así. Así. Pero lo estoy volviendo a hacer mal. ¿Pero por qué lo vuelvo a hacer mal? A ver. Ahí. Ahora esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Vale? Colocas esto ahí. Y como podéis observar funciona. ¿Vale? Entonces. Clorero intentará pasar aquí con la barca. Vamos a intentar pillar una barca. Perfecto. Ahí está. Y como podéis observar. ¡Uy! 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 Y lo va a echar para afuera. ¿Vale? Para que quede más visual. Vamos a pillar este bloque de aquí. Y se lo vamos a poner. ¡Hala! He roto el pistón. Sí, hombre. A ver un momento. Esto tal que. ¡Ay! Ahora ya no puedo. Vale. Esto tal que aquí. Y ahora colocamos el bloque de slime. Justamente ahí. Y cuando otro lero quiera pasar con la barca. Ahí lo tenemos. Hacemos así. Y hacemos. ¡Uepa! Mira, mira, mira. ¡Uepa! Y nos tira para allá. Ahora lo divertido es que va a haber por todos lados. Ahora miréis. Bueno. Más o menos esto estaría listo. ¿Vale? Como podéis observar. Me falta juntar este de aquí. ¿Vale? Ahora lo juntamos. Bueno, lo voy a juntar ya incluso. Y esto va por aquí. ¿Vale? Todo va a los pistones. Aquí he puesto un pistón arriba. Que ahora os enseñaré cómo funciona. Y aquí he bajado el redstone hacia este. ¿Vale? Y simplemente me quedará hacer esto tal que así. Y aquí ponemos un repetidor. Porque igual no llega la señal de redstone tan lejos. Continuamos por aquí. Ponemos otro repetidor. Esto por aquí. Y otro repetidor aquí. En principio hasta ahí llega el repetidor. Pero bueno. Por si acaso coloco este. ¿Vale? Y aquí en principio debería llegar. ¿Vale? Para ver si llega simplemente colocaremos un antioch de redstone por aquí. Y vemos que llega a todos los sitios de forma perfecta. Rompemos esto de aquí. Esto tal que así. Y en cuanto trollero empiece a bajar por aquí. Nosotros vendremos aquí y lo encenderemos. No lo hago ahora porque si no va a haber demasiado ruido. ¿Vale? Pero para que veáis cómo funciona es algo más o menos así. Mirad, mirad, mirad. Vamos a probar a hacer uno en el otro. A ver si somos capaces. Esto va a ser muy difícil. Venga, vamos. Vamos. Venga. Ahí vas. ¿Vale? Lo he conseguido. Uy, uy. Vale, ese no me ha dado. Perfecto. Ala. Vale, vale. Ala. Ay, 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 ay. Este va a ser difícil. Este va a ser difícil. Vale, lo he conseguido. Perfecto. Ahora por aquí lo vi. Muy bien. Ala. Ala, ese me ha hundido para abajo. Ese me ha hundido tú. Pero bueno, ya habrá llegado hasta el final. Vamos a apagarlo porque es un jaleo brutal. De acuerdo. El siguiente tobogán lo vamos a hacer de color verde. Para que el trollero diga, ay, ya viene la parte buena. Porque ya sabéis que el verde es su color favorito. ¿Vale? Bueno, sí, así va bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y perfecto, perfecto. Y perfecto. Esto es la verdad que cuando no tienen giros extraños son bastante sencillos de hacer. Vale, y ahora simplemente deberemos rellenar esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto así. Esto así. Esto asá. Y ya lo tendríamos totalmente listo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora viene una de las partes más divertidas de todo esto que estamos haciendo. A ver, primero de todo, vamos a poner agua por aquí. Esto hay que ponerlo así para que no quede feo. Vamos a colocar agua por aquí. Y de hecho esto, esto se va a quedar así. Esto se va a quedar así y vamos a volver a poner las puertas de estas. Estas puertas de valla. Las ponemos tal que aquí, aquí y aquí. Porque ahora tenemos que hacer el siguiente comando. Pero vamos a poner agua por aquí. Y ya llegaría hasta esta zona de aquí. El siguiente comando va a hacer una cosa súper divertida. Atentos. Y le damos. Ahí va. Lo he hecho para arriba. Me he equivocado. Un momento. No era así. Era así exactamente. Pero en vez de poner 40, ponemos menos 40. Claro. Ahora se ha funcionado. Vamos a intentar colocarlo lo más centrado posible. ¿Vale? Un poco más arriba incluso. Ahí. Ahí ha quedado perfecto. Perfecto. Y es que Trollero vendrá por aquí con el agua. Mirad. Así. Y de repente caerá aquí. Y aquí va a haber una sorpresa para él. Y es que no vamos a hacer exactamente lo mismo que allí. ¿Vale? No va a ser lo mismo. Va a ser más divertido. Para hacerlo, primero deberemos poner todo esto lleno de cristal. ¿Vale? Para poder rellenar todo este tubo de agua. Vamos a poner esto así. Colocamos esto así. Perfecto. Esto va a estar así. Vale. Muy bien. Entonces, ahora colocaremos agua en todas las esquinas para rellenar todo de agua. ¿Vale? Y ahora cuando rompamos estos cristales, podremos hacer agua infinita súper rápido. Así que venga. Vamos a romper todos los cristales. Creo que desde arriba va a ser más sencillo. Porque si no, tenemos riesgo de romper algo que no queramos romper. Vale. Perfecto. Y listo. Creo que ya no queda ni un solo cristal. En principio... No. En principio está. Eh... Este queda un poco raro. Ah, claro. Porque ahí no tiene que haber. Jejeje. Pues ahí está. Perfecto. Vale. Y como podéis ver, ha caído por abajo. ¿Vale? Si os fijáis, aquí cae. Nada. Esto ahora hay que rellenarlo para que no ocurra. ¿Vale? Así que venga. Rellenamos todo esto de cristales para que esto no pase. Y ahí lo tenemos. Listo. Vale. Ahora habrá que hacer una salida. Y obviamente vamos a poner una puerta. ¿Vale? Una puerta porque la puerta no la podrá poder abrir. Lo que sea que va a haber aquí dentro, ¿no? Aquí va a haber una puerta. Va a tener que abrir tu lero. Y salir. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ahora. ¿Qué es lo que va a haber aquí dentro? Bueno. Va a haber unos ricos tiburones. Titi. Ahora voy a poner tiburones. Y va a flipar. Claro. Lo que pasa es que hay que ponerle nombre. ¿Vale? Así que venga. Pillamos el yunque de nuevo. Pillamos de nuevo una etiqueta. De nuevo ponemos Juan. Porque es mi nombre favorito, yo creo. Ahí está. Esto por aquí. Esto lo rompo. Y venga. Empezamos a poner un montonazo de tiburones. Vale. Tiburones listos. Y ahora les vamos a colocar. Uy. Están bastante fastidiados. Voy a intentar empujarles ahora. Si no se acaban moviendo. ¿Vale? Para que puedan estar por dentro. Es que alguno se va a caer para afuera. Este Juan creo que sí que se puede salvar. Venga, Juan. Para adentro. Míralo. Se ha salvado. Está adentro. Está adentro. Este también se puede salvar. Este. Venga, Juan. Para adentro, Juan. Juan, para adentro. Juan. Ahí está. Se ha salvado. Y me queda este. Pero este está bastante dentro. Lo que pasa es que se ha quedado ahí como medio bugueado. Y yo creo que no se... Ah, se salvó. Se salvó. Vale, ya tenemos todos los tiburones dentro. Y cuando el trolero caiga va a tener que bajar por aquí esquivando tiburones. Y todos los tiburones que le van a atacar tiene que venir por aquí y pillar la puerta. Vale, para la salida va a ser algo bastante facilito, bastante divertido. ¿Vale? Pero antes de nada tengo que asegurarme de que trolero no pueda caer aquí y ya está. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser llenar todo esto de lava. ¿Vale? Va a ser lava desde aquí hasta más o menos aquí, te diría yo. ¿Vale? Todo esto de lava. Barra set lava. Perfecto. Y trolero no va a poder salir simplemente haciendo, pues eso, el saltín. ¿Vale? Entonces, ahora trolero va a tener que hacer aquí un pequeño parkour. Y el parkour va a ser un parkour de barcas. Fijaros. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en uno de los túneles, ¿vale? Esto por aquí. Ahora de aquí va a tener que pillar esto por aquí. Ahora de aquí va a tener que pegar un saltillo para llegar a esta barquilla de aquí. Hombre, esos saltos complicados, ¿eh? Porque al final lo que tiene que hacer es bajarse de aquí, saltar y subirse, ¿vale? Esa es la idea de este parkour. Venga, vamos a hacerlo bastante complicado, ¿vale? Difícil, tiene que ser complicado, complicado. Venga, esto por aquí, ¿vale? Perfecto. Mira, 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 mira. Claro, él lo que tiene que hacer es bajarse de aquí y hacer... ¡Ale, hop! Y llega aquí. Y esto queda súper, súper guapo. Un momento. Hay que empujar las barcas para que queden medianamente en medio. Y que no se caigan. Eso es lo más importante, que no caigan. Vale, esta la vamos a poner aquí, que en principio también debería llegar sin problemas. Simplemente se baja de esta barca y salta ahí, ¿vale? Y más o menos está listo. Y ahora, como último salto, simplemente vamos a hacer que tenga que hacer el salto de... Vamos, salto de saltín va a tener que hacer. Yo creo que... Yo creo que trolero puede llegar a este salto, ¿eh? Atentos. Hombre, yo creo... Yo creo que sí, ¿no? ¿Creéis que podrá llegar de ahí aquí? Uf, está complicado, ¿eh? Está complicado. Uf, no llega ni de blast. Pero bueno, vamos a hacerle aquí una cosa así. Porque aquí sí que llega. O sea, aquí sí llega. Cien por cien. Aquí llega, cien por cien. Es decir, de aquí a aquí... Uy, he volado. Un momento, un momento que he volado. Vale, de aquí hasta aquí llega, ¿vale? Y ahora de aquí a aquí. Ahí está. Y ahora simplemente tendré que hacer así. Y ya habrá llegado hasta el final de nuestro... Acuapark. Nuestro parque acuático favorito. ¿Qué os parece? ¿A que queda divertido? No, tranquilos. Lo sé. Sé que falta la cosa más importante. Y es... Hardy. ¿Cómo va a subir tolero ahí arriba? Bueno, pues atentos que viene lo chulo, chulo, chulo. Esto que había puesto aquí al principio no sirve absolutamente de nada, la verdad. Pero sí que tendremos que reinar un poco de obsidiana con todo esto. Porque si no va a ser un jaleo. De hecho, vamos a empezar ya poniendo obsidiana en alguno de los sitios. Por ejemplo, aquí. Porque si no, esto puede romper el mobiliario, la verdad. Vale, ahora necesitaremos poner una valla tal que aquí en medio. Perfecto. Uy, tengo un diente de un tiburón. De los de antes. Necesitamos un dispensador. Perfecto. El dispensador va a ir... Van a ir tal que así, ¿vale? Esto tal que así. Esto tal... Uy. Esto tal que así. Esto tal que así. Perfecto. Y esto tal que así. Estupendo. Pondríamos obsidiana, obsidiana, obsidiana y obsidiana. Y aquí en la entrada vamos a colocar una armadura de diamante, ¿vale? De hecho, la armadura de diamante va a llevar... Un encantamiento que es contra explosiones. Y ahí está. Totalmente listo. Lo tenemos. Vale, entonces. Súper sencillo, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Yo me voy a dejar una copia de esta armadura para poder colocármela ahora. Ahí está. Y deberemos... Bueno, claro. Lo más inteligente hubiese sido primero llenar un dispensador de dinamita. Y ahora copiar y pegar para no tener que ir rellenándolo todos, ¿no? Pero bueno, ya está. No pasa nada. Alala, que acabo de liar. Bueno, vamos para allá. Vamos a hacerlo en un momento que esto no tardamos nada. Perfecto. Ahí está. Ahora necesitaremos colocar redstone en todo este sitio. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Ahora deberemos de colocar agua por toda esta zona. Ahí está. Estupendo. Ya podemos... Uy, casi me borro la armadura. Un momento. Esto fuera, ¿vale? Me borro todo esto. Ahora pillo la armadura de nuevo. La pongo y en principio nos faltaría simplemente esto y un botón. En principio debería funcionar. Es la primera vez que hago una de estas cosas. Así que vamos a probar. Venga. Tres, dos, uno y... ¡Pum! Y llegó perfecto. ¡Qué guapo está, eh! ¡Está guapísimo! ¡Qué maravilla! Vale. Y ahora pondremos aquí un cofre para que Trollero deba dejar sus cosas, ¿vale? Pondremos un cartel que ponga... ¡Deposite aquí todas sus cosas! ¡Deposite aquí todas... Bueno, su armadura. Su armadura, ¿vale? Porque si no, todo esto va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Y no tiene que ser así. De hecho, lo podemos hacer más bonito. Y colocamos... Tinte. Tinte blanco y tinta de calamar. Ahí está. Mucho más bonito. Y oye, yo voy a repetir una vez más este salto porque me ha parecido súper divertido. Esto por aquí. Esto por aquí. Y hasta el infinito. ¡Y más allá! ¡Woo! Ostras, me he dado... ¡Qué turta me he dado! Por no ir mirando hacia arriba, claro. Porque me iban mirando hacia mí. A ver, de nuevo. Venga. ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Woo! ¡Aaah! No, otra vez, tío. Oye, ¡soy bastante inútil! Venga, vamos a intentar hacerlo ahora sí. Pero no voy a mirarme a mí mismo porque si me miro a mí mismo no veo dónde voy. Así que venga. ¡Woo! Ahora sí, ahora sí. Ostras, es que el salto es perfecto, ¿eh? ¡Qué guapo! Pues nada, vamos a ver si Trollero ha terminado su construcción. Y a ver qué es lo que ha hecho. ¡Woo! Trollero, ¿has terminado ya? ¡Sí! ¿Por qué acuático de Trollero? ¿Te ha quedado bien? ¡Es increíble! Venga, ¿puedo verlo ya? ¡Puedes verlo! ¡Adelante! ¡Hola, Trollero! Oye, qué curradote te has pegado, ¿eh? ¿Has visto? ¡Madre mía! Oye, qué espectáculo, la verdad. Es impresionante. Mira, te presento a Juan. ¿Cómo? Este es Juan. ¿Tienes a un señor que te vende tickets? Sí, mira, mueve con la cabecita. Hace blub, 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 blub. ¿Pero cómo es posible? ¡Hala, ya! A mí esto no se me había ocurrido, Trollero. Pero, oye, está muy chulo. Uy, hay tres escaleras. Sí, con tu ticket ya, pues mira, puedes seguir eligiendo el tobán que tú quieras. Yo te recomiendo que empieces por este y vayas a hacer ya. Vale, pues venga, vamos a empezar por este. Porque va de menos épico a turbo épico. Vale, ¿y esto qué es, Trollero? Pues te presento el primer tobogán. A ver, pero Trollero, esto no es un tobogán. Esto... Ay, no, no, ahí está. Esto, Trollero, esto no... No, a ver, venga. ¡A ver! ¡Ay, sí, es un tobogán, tiene agua, qué divertido! ¡Oye, qué chulo! ¿Has visto? ¿Cómo mola, tío? Es turbo refrescante, ¿has visto? A ver, molaría un poco más largo, ¿no? Pero está guapísimo. A ver, es el nivel uno, es lo que hay, tranquilo. Ah, claro, y ahora hay más niveles. A ver... Venga, nivel dos. Elige el tobogán correcto. Venga, nivel dos. Va, vamos a escoger este tobogán. A ver qué tal está. A ver, subo por aquí tranquilamente. Madre, ¿más escaleras no podías poner? Eh... Sí, pero no he querido. Es que si pones una escalera más, igual lo subo ya, ¿eh? Tranquilo, fiera. Ay, venga, vamos. Que aquí se encuentra el segundo tobogán. Vale. A ver, ¿vienes conmigo en la barca? Hasta luego. Hola. ¿Vienes conmigo en la barca? No, yo te observo desde lejos. Venga, vamos a ver. Venga. Vamos, vamos, vamos. Ahí vas. Ostras. Brim, 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 brim. Uy, 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 uy. ¿Ves? Te he puesto barreras para que no te caigan. ¡Cuidado aquí! ¡Oy, vos! ¡Cuidado! Sí, hombre, sí, hombre. Sí, hombre. Vamos, vamos, brim, brim, brim. ¡Pero y este tobogán! ¡Uy, va! ¡No! ¡Lleva! ¡Chaval! ¡Al límite y ahora! ¡En la última! ¡A la guay! ¡Yo te... ¡Uy, ole! ¡Oye, qué divertido! Te ha gustado este, ha sido genial, ¿eh? Me lo he pasado súper bien. Oye, y ahí hay otra cosa, ¿eh? Claro, te falta el último tobogán. ¡El tobogán ultra, hiper, súper, secreto, mega top! ¡Top, top, top! Más escaleras, trolero. Pero ¿por qué has puesto tantas escaleras? Tranquilo, solo son estas las últimas ya. ¡Ay, ay, ay! Uy, esto está como... Esto es como un laberinto. ¡Ah, mira! No, hombre, pero tiene una dirección. ¡Aaah! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uepa! ¡Uy! ¿Y esto? Te presento al tobogán. A ver. Mira, mira. ¿Qué es este tobogán? Tíralé, 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 tíralé. ¡Cuidado! ¿Vale? ¿Esto es todo? Ah, no, espera. Fase uno. ¡Vagoneta! Cuidado, ¿eh? A ver, un momento. Lo paro. ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Woooh! 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 ¡Qué no, hombre! ¡Qué genial! ¡Hala! ¿Cómo has hecho que no me caiga? ¡Qué impresionante! Oye, y en este cofre hay una espada. ¿Por qué? ¡Pírala, pírala! ¡Salta, salta! ¡Ay, no! ¡Que hay creepers! ¡No, no, 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 no. ¡Manuel! 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 ¡Hala! ¡Toma! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Uy, chaval! ¡Oye, trolero! ¡Pero este era súper peligroso! Sí, es que este era el nivel de la muerte. A ver, ¿y esto ahora hago así? ¡Eh! ¡Qué bien he hecho, trolero! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Pues me ha gustado mogollón, la verdad! Ha sido súper divertido tu parque acuático, pero creo que el mío es un poquito mejor. No, eso ya lo veremos. ¡Mira, ven, ven! ¡Te lo voy a enseñar! ¡Trolero, ¿estás listo para ver mi tobogán? ¡Mi pedazo de parque de atrocciones! ¡Mira mi parque acuático! ¡Observa, observa! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Es moradísimo! ¡Es moradísimo, trolero! ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Que vas a disfrutar muchísimo de esta experiencia ultramágica! Como puedas observar, se empieza por la torre y se termina en esta barquita de ahí. ¿Es una experiencia acuosa? Es una experiencia muy acuosa. Simplemente entra por aquí y yo que tú me pondría esa armadura, la verdad. ¡Uy, uy, qué buena armadura! A ver... Por si acaso, porque si no igual... A ver, tira para arriba. ¡Cuidado! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ay, no! ¡Hostia! ¡Te ha gustado! ¡Hola! ¡Espera, que voy yo también! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Pale! ¡Qué divertido! Vale, y aquí, deposita aquí su armadura. Sí, tienes que dejar todo ahí ahora. Toma, para ti. ¡Venga, trolero! ¡Dale para allá! ¡Ojo de primer turbotobogán! ¿Qué es esto? Tienes que escoger el lugar correcto. Pues voy por el agua, listo. ¡Ala! ¡Ay, ay, ay! ¡Es agua falsa! ¿Pero desde cuándo el agua hace daño? ¡Es agua falsa, trolero! ¿Y esto? ¡Es agua falsa también! ¡Qué bueno! ¡Venga, ahora! Y aquí será... ¡Es agua falsa! ¡Ay, no! ¡Es agua falsa! ¡Es agua de verdad! ¡Jolín, Teo! ¿Y ahora? ¿Y aquí qué? ¡Ay, ahora ya qué, qué! A ver, que te abro ahí. Eso es. ¡Es agua falsa! Así que era agua falsa. Así, lo has adivinado bien. ¡Venga, trolero! Era agua falsa 100%. Así que... ¡Ve por la agua falsa! ¡A la bala balón! ¡Y trolero, siguiente tobogán! ¡Hola, qué chulo! ¡Uf! Creía que era agua falsa, ¿eh? Lo he pensado justo... Por un momento, ¿eh? Pero no. ¡Vale, y listo! Te presento el parkour de parkouring. Yo que tú no me caería. Esta sí que es agua falsa, ¿verdad? No, hay tiburones allá al fondo. ¿Qué? Perdón. Ay, ¿sabes? Me dan mucho miedo los tiburones. Pues yo que yo tendría muchísimo cuidado. ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Corre, vuelve! No falles, trolero, porque si fallas es un jaleo. A ver. Ahí está. Venga, dale. ¡Corre, vuelve! ¡Ahí vienen! ¡Mira cómo vienen! ¡Mira cómo vienen! ¡Mira, Juan! ¡Me come! ¡Se llaman Juan! ¡Se llaman Juan! A ver. Vale, viene ese salto. ¡Sí, hombre, tío! Es que ahora están aquí. Claro, es que ahora es un problema. Ahora no puedes fallar. O sea, es imposible. ¡Si fallas! ¡Vale! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, bien! ¡Salta ahí y sube! ¡Muy bien! Ahora tienes que bajarte, porque si no... ¡Ah, mira! Le da... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gira, gira! ¡Vale! Y ahora el megasalto. ¡Cuidado con los tiburones, trolero! ¡Cuidado con los tiburones! ¡Me voy! ¡Adiós, pringao! ¡Soy sobrevivido! ¡Y tienes el siguiente tobogán! ¡Yopi! ¡Yopi! ¡Con cuidadín! ¡Yopi! ¡Uf! ¡Por qué poco, eh, trolero! ¡Eh! ¡Qué cabrito! ¡Qué poco, macho! ¡Qué poquito! Aquí, trolero, necesito que esperes un poquito, porque tengo que hacer una cosa. No tengas mucha prisa. Hago tal... ¡Ya puedes seguir! ¿Qué has hecho? Nada, nada. ¡Ay, me ha faltado poner un barco! ¡Se me ha olvidado! ¡Toma, trolero! ¡Esto es para ti! ¡Pum! A ver... ¡Ánimo! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ánimo! ¡A ver! ¡Ahí vas! ¡Toma el empuje! ¡Toma el empuje! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Uy, se lo está poniendo muy bien! ¡Este no es tan fácil! ¡Hala! ¡Uy, toma, toma! ¡Y toma! ¡Hala, tío! ¡Qué fácil lo ha hecho! Tampoco era tan difícil esto. Es verdad, es verdad que yo... Y aquí, a ver... ¡Tú, tú! ¡Oh, qué viejo! ¡Oh, qué va! ¡Oh, qué va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, no! ¡Vaca, rápido, rápido! ¡Rápido, trolero! ¡Que venga la escuera por ti! ¡Ah! ¿Por dónde se sale? ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¡Es que es el Turbo Tobogán 3000 Turbonator! ¡Pero haces un tobogán con tiburones, tío! ¡Que me comen! ¡Esa era la idea, pero no te lo ha atacado! Bueno, ahora tienes aquí los barquiñes. Ahí está. Eh, ¿cómo pretende...? Claro, es que ahora tienes que bajarte y saltar. ¡Yo voy! ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Ah, claro, hay que subir! ¡Uf! Cuidado este, este es complicado. Vale, ¿y este qué? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Cómo arriba? ¿Aquí no lo ves? ¡Ah, ah! ¡Joder, este es un tiburón y me come! ¡Ahí estás! ¡Ya era el último! ¡Perfecto! ¡Estupendo! Oye, me ha gustado mucho, ¿eh? ¡Es súper divertido, ¿a qué sí? Me voy a ir aquí. ¡Es súper divertido, trolero! ¡Me gusta que te haga gusto! ¡No quiero más tiburones! Oye, ¿qué está pasando? Oye, trolero, ¿por qué me encuentro así? ¡Dale, que me ha picado un tiburón! ¡Ay, ay, ay! A ver si que me ha picado algo. ¡Ay! ¡Dios mío, qué mareo me ha dado, trolero! A ver, ¿dónde estamos? ¡Ay! ¡Trolero! ¿Dónde estamos? ¡¿Qué en este lugar?! ¿Estamos en casa o no? ¿Qué es esto? ¡Parque acuático de miguita, sí, hombre! ¡Pero ella no jugaba! ¡Pero cómo que ha hecho un parque acuático! ¡Ay! ¡Ay, es bastante mejor que el nuestro en todos los aspectos! ¡Jolín, pero si esto parece un parque de verdad! Mira, parque acuático, ¿eh? Bienvenidos al mejor parque acuático del mundo. Recordad seguir siempre las instrucciones de los socorristas y utilizar las duchas antes de tiraros por el tobogán. Ah, y para vosotros dos, os recomiendo unos manguitos. ¡Ah, qué graciosa con los manguitos! ¡A mí no me hacen falta! ¡A mí no me hacen falta! ¡Tienda! ¡Tiene hasta una tienda de regalos! ¡Chombe! ¡Pero trolero! ¡Esto sí que es un parque acuático! ¡Jolín, ya ha pasado! ¡Taquillas! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Baños! ¡Sí, hombre! ¡Pero trolero, que hay baños incluso! Bueno, pues si me disculpas... No, no, yo que tú no... ¡Discúlpame! Yo que tú no... No, no, pero... ¡Ay, madre mía! Bueno, pues... ¡Espera, espera! ¿Me llaman? ¿Sí? ¿Y qué? ¡Ya! Disculpa un momento... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me voy a levantar de aquí... ¡Está mojado! ¡Se ha rebalado! ¡Uy! ¡Qué aventura! Acabo de vivir aquí dentro, tú. ¿Estás bien o no? ¡Joder! ¿Quién te ha llamado? Mi madre, que... ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! ¡Joder, macho! Es que ha sonado ahí a jaleo, ¿eh? ¡Joder! A ver... ¡Zona chill! ¿Cómo zona chill? ¡Ah, para ir tranquilo! ¡Escucha, escucha! ¡Uy, sí que es chill, eh! ¡Pero y ese sonidito que ha conseguido! ¡Es un mapa del parque! Eh... Se ha venido arribísima. ¡Pero, tío! ¡Pero todo esto he hecho! ¡Pero cuándo! ¡En qué momento! ¡Pero cómo es posible! ¡Mira, chulero! ¡Si hay hasta una piscina! ¿Es una piscina de olas? Tiene pinta, ¿no? De ser de olas, pero no funcional. Porque, claro, en Minecraft como lo haces. ¡Mira! ¡Aquí solo me tapa los piesesitos! ¡Sí, sí! ¡Métete al fondo! ¡Espero que no haya tiburones! ¡Métamelo, pero la verdad! ¡Trolero, esto es un jaleo, eh! ¡No, no, definitivamente! ¡Salto espacial! ¡Sí, hombre! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Vamos a ver a otro lado el salto espacial! ¡Ya verás! ¡A ver! ¡Uepa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, ahí salto! ¡Esto es un jaleo! ¡Ojo! ¡Ah, eh! ¡Ojo, que viene! ¡Ojo, que va por ahí! ¡Ojo, yo, 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 yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Eeeh! ¡Está vacío! ¡Te ha troleado, amiguita! ¡Chico! ¡Pero no! ¡Qué mal! ¡Hala, trolero! ¡Pero y esos toboganes tan grandes! ¡Vamos ahí! ¡Ay, trolero! ¡Dime que hay un barco y me puedo tirar en barco por ese tobogán, por favor! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por dónde se entra! ¡Ah, por aquí! ¡Fíjate! ¡Eh! ¿Hay un lorito? ¡Qué hombre! ¿Cómo que hay un lorito? Pero porque hay un lor aquí. ¡Heladería! ¡Quiero un helado de Strachechelas! ¡Yo quiero un helado de arroz con leche! ¡Si no hay nadie! Pues es verdad. ¡Que mi gita no ha contratado! ¡Holido! ¡Un helado de Happy Hipo! ¡Eso me encantaría! ¡Mira, mira! ¡Vamos a subir ahí arriba y nos vamos a tirar! ¡Tío, miras qué divertido! ¡Por favor! ¡Oye, pero no ha hecho uno verde! Es verdad. No, no hay verde. Hay naranja, hay morado y hay amarillo. Pero aseguro que hay un tobogán verde. ¡Luego vamos a buscarlo, trolero! Mira, desde aquí arriba podemos ver todo. ¡Hala! Pues no. No hay tobogán verde. ¡Joder! No hay tobogán verde. ¡Pero hay morado, trolero! ¡Y hay un cofre con barcos! Tenemos que tirarnos por... Bueno, yo me tiro por el morado. Tú por el que tú quieras. ¡Por este, por este! ¡A ver, a ver! ¡Venga, que voy! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Yupi! ¿Tolero, ha pasado una cosa? ¿También? No, Cholero, ha pasado... ¿Te has caído abajo? Yo no sé qué hago aquí, la verdad. No entiendo cómo he llegado hasta aquí, pero... Voy a necesitar tu ayuda para salir... ¡Eh! ¡Un tobogán verde! ¿Cómo? ¡Encontré un tobogán verde! ¿Dónde estás? Espera un momento, que quiero subir a hacer esto bien. ¿Pero qué haces en la otra atracción? Ya, es casi un problema. ¡Venga, vamos! ¡Ahora sí lo consigo! ¡Venga! ¡Wupi! ¡Wupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Esta es la mejor atracción del mundo entero! ¡Qué guay! Oye, Trollero, ¿has visto que hay por ahí una atracción verde? ¡Sí! ¡Estoy ahí viéndola! ¡Yo voy para allá! ¿Dónde estás, Trollero? ¡Aquí arriba! ¿Arriba dónde? ¡En el tobogán verde! ¡Pues arriba estoy yo, en el tobogán rosa estoy! ¡Ah, míralo! ¡Puede que guay! ¡Trollero detrás de ti! ¡Túbala! ¡Túbala! ¿De dónde saltas? ¡Tu seguridad corre peligro, eh! ¡Sí! ¡La verdad es que sí! ¡Wupi! ¡Wupi! ¡Qué locura, Trollero! ¡Qué locura de parque acuático has hecho, amiguita! ¡Esto no tiene ningún tipo de sentido!